Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ayayuma ha colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban besos por todos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Desquitando a los relojes, la carrera les ganó A Erick Rocco y su hermano, ya les fueron a pagar Unas panquitas de verdes, y un soplo dejó de hablar Colomitela al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, el buey les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligeras La montarro y valvillé, salgo en la puerta de afuera El gran dimonto al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró delante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuaca de mi piel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de justo anda bailando Y con botellas de remí, la gente está celebrando ¡Gracias! ¡Gracias!